¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me duele nadar! Sería lindo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, esto te lo mandan las chicas Te lo dejo acá Son flores del jardín Ah, esto Supuestamente es un alfajor Mateo Sí, Mateo, te lo manda Yo leí que estaba todo machucado, pero le insistió Bueno, Lucas Pero María Julia, recién entro, ¿por favor? Lucas Anda Bueno, otro día te vamos a visitar Yo Cuidate mucho Salud a los chicos y decirles que los quiero mucho y que los extraño Vale, vale Chao Tía Gracias por traerlo Hice lo que corresponde Sí De todas maneras Álvaro, no pienses que cambia algo entre nosotros Sí Tía, yo no quiero que peleemos más Yo tampoco, querido Bueno Eh, le hablamos a la abuela y que me deje ir de nuevo al hogar, tía No, 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 no Disculpame eso, ni lo sueñes, Álvaro No, tía, por favor, yo necesito estar con los chicos Santiago no se va a acercar al hogar Y vos tampoco Nada me va a hacer cambiar de opinión ¿Cómo estará, Álvaro? Bien, Mali, no te preocupes Sí, sí, pero si se intoxicó hay que... ¡Lucas! ¿Cómo está, Álvaro? Eh, no se sabe En realidad lo vi poco, pero me pareció que estaba bien, ¿no? ¿Y le diste las flores? No, no, se me cayeron cuando estaba yendo En serio, no te puedo creer Ay, Estrella, te está cargando Y vos cortábala No, la recibió Les encantaron Les manda muchos besos, muchos abrazos Y les dice que las extraña mucho Bueno, buenísimo entonces, ¿no? ¿Y cuándo sale? No sé, no sé Creo que tiene que ser reposo Y va a venir acá, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lucas? ¿Por qué te vas y no nos contestás, eh? Chicas Chicas, Álvaro No va a volver al hogar ¿Qué? Sí Sí, María Julia fue, le habló y le dijo que no lo quiere ni ver ¿Y a dónde va a ir, pobrecito, no? No sé, pero acá, al hogar, no se puede ni acercar Bueno, hay que convencer a María Julia Sí, sí, pero ¿cómo? Si está re, que está re contra, re cerrada Yo tengo una idea No te angusties Sol Hola Sol, no No aguanto más Necesito que seas realidad No te puedo ver en sueños siempre Necesito que estés conmigo, Soledad Los chicos también te necesitan Tranquilo, tranquilo No puedo No puedo Encima, María Julia no me deja volver al hogar Y siempre hay un problema nuevo y No sé, no, ya no puedo Sí, que podés, Álvaro No, no tengo fuerza, Soledad No puedo más Te necesito Decime cómo te encuentro ¿Por qué es tan difícil, Soledad? No pienses en eso ahora Vos tenés que seguir juntando fuerzas para luchar Pero ¿cómo hago? ¿Cómo se hace eso? Decime No te lo puedo decir Vos mismo tenés que buscar la respuesta Está dentro tuyo Ahí está tu fuerza No te olvides No te vayas Me tengo que ir, no me puedo quedar Esperá Antes de ir a saber algo ¿Vos estás bien? No importa cómo estoy Siempre voy a estar con ustedes Siempre Espero que el plan de estrella funcione Allá ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, no sé Me agarré un dolor acá en el brazo ¿A dónde va? Esperá ¿Viste en dónde me lastimó el brujo? Ahí No La herida sigue igual Mateo Me parece que hoy va a pasar algo muy importante ¿Lo verás? ¿Pero qué algo? ¿Bueno o malo? ¿Que sea bueno? ¿Que sea bueno? Por favor No sé Me parece que está llegando al final Por fin, mi señor ¿Dónde estaba? Fui a la prisión de las brujas blancas Detesto ese lugar, señor Por favor Esas brujas son tan buenas Sí Pero me dijeron ¿Dónde encontrar esto? No puede ser Es el corazón del mundo mágico Exacto La fuente de magia y poder más grande que existe ¿Y qué va a hacer con ella, mi señor? ¿Qué voy a hacer? Esto In veracusque Irratildae Inja ¿Qué hizo, mi señor? Absorbí el poder de la piedra Ahora soy siempre ese más poderoso Abre el portal, viejo brujo Ya estoy listo para destruir a nada No hice nada Yo no sabía que Álvaro estaba dentro de esos túneles Lo siento mucho, querida La decisión está tomada Y cuando yo tomo una decisión es inamovible Pero yo no hice nada El culpable fue Santiago De todas maneras, no fue una buena idea contratarla Además, ahora que estoy libre De relaciones amorosas Bueno, en fin Me voy a dedicar de lleno a mi tarea educativa Este hogar es un apostolado para mí Así que no voy a necesitar más de sus servicios Buenas tardes Una última cosa Yo le quiero explicar que... Dije buenas tardes, querida ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es esto? Subimos, señorita Para demostrarle el respeto que le tenemos Y también tenemos una sorpresita para usted Chicas La gran directora Con ayuda de su sobrino Álvaro Llenará de gloria nuestro rincón de luz ¿Sí? ¿Te gustó la sorpresita? Conmovedor Le dije que no podía fallar, chico Excepto por un pequeño detalle Ahora sí Un poquito más juntas a ver No, no, sin Álvaro subrenbol esto ¿Cómo? No, no Mateo Mateo quiso decir que queremos que Álvaro vuelva Claro, porque sin él no es lo mismo Eso, su sobrino es una masa Sí, sí, un rey capo Hasta viven cada vez bien Además, ustedes dos son como, no sé Mirá, uno, ¿sí? Sí, ese como el dulce ¡Silencio! Ay, no, son ambos Yo no necesito la ayuda de nadie Pero ya que tienen tiempo de sobra para escribir carteles Entonces van a escribir en un cuadernito ¡Trescientas cuarenta veces! ¡No debo intentar sobornar a la directora! ¿Qué? Pero no puede ser en muchos Si se quejan, el doble Gracias, carcayita La próxima vez que tengas una idea La podés una botella y la tirás al río, ¿vale? Bueno, bueno, che Parece que no va a ser tan fácil No, ahora lo voy a hacer ¡Aquí estoy, la olla! Vine a buscar a ti ¿Dónde está? ¿Dónde? Ah, acá no está Acá no está ¿Dónde está mi cuaderno? Matu, estás haciendo mucho lío Te presto mi cuaderno ¿Vale? ¿Qué te pasó, Lauri? No sé Pero yo acá sé Yo odio las tareas Sí, las odio de verdad, ¿eh? Y a María Julia también Ay, Budín, deja de quejarte De agarrar tu cuaderno, ¿qué ves? Pero muy bien, chicos En vez de abrazarse ¿Por qué no se asustará de así? Pero no molestes, nena Bueno, tampoco Para que te pongas así ¿Qué te pasa? Lauri, ¿tienes acá? Un cuaderno tengo Sí Es que Mateo no me encuentra El suyo, yo sí Pero no te preocupes, Matu Yo te presto el mío, ¿sí? ¿Dale? Vamos, chicos Vamos Ay, para acá ¿Por qué no lo dijiste a los chicos? ¿Por qué? Es que no quiero que se preocupen, Matu No, pero ellos vinieron de su mundo Para cuidarte a vos, ¿entendés? Y ellos lo tienen que saber Mateo No sé realmente lo que va a pasar hoy Pero sé que es conmigo Y en esto estoy sola Bueno, pero... En serio, Mateo Laura no está sola Magic Man te va a cuidar Tengo que enfrentar mi destino Hey, nena ¿Te parecés a la hija de los locos Sada? Paronaran Paronaran Que creas los locos Decidí pareciendo un asesor Adiós No, no, chicos Yo no puedo pensar más Además los dedos los tengo todos duros No puedo creer No, yo recién voy por el décimo renglón Y yo me está por explotar la mano Sí, sí La verdad es que le di de esa vez arpó, ¿eh? ¿Y todo por culpa de quién? Bueno, bueno, che No tengo la culpa que me dio un corazón Tengo una doquín No la tengo yo Hablando de doquín ¿Dónde se habrá metido, Mateo? No sé Dijo que quería estar sola Bueno, igual, chicos No se preocupen, ¿eh? Porque ya vamos a ver la forma De ablandar a María Julia ¿Vos, José? ¿Ya terminaste de hacer la tarea? Sí ¿Y entonces qué estás escribiendo? Las cosas que pasan en el hogar Así no me olvido ni nada Sí Sí, esto lo podrías haber dejado pasar por alto ¿O no? No, Talí Porque en mi carpeta Hay cosas lindas Y hay cosas feas Cuando me pongo mal Paso las hojas para atrás Y listo ¿Y entonces Mirás las hojas con los recuerdos lindos? Sí Grande, José Es una capa Eso tendríamos que hacer todos, chicos No entiendo Bueno, sí Porque María Julia Seguramente En algún momento Quiso a Álvaro ¿Entienden? No creo, ¿eh? Seguro que sí Y si se lo hacemos recordar Se va a ablandar Y va a dejar que Álvaro Vuelva al hogar Qué grande lo que hace Bueno, bueno Suponiendo que sí Que lo quiso Tenemos que averiguar Cuándo y rápido Y pero, ¿cómo hacemos, chicos? Si ya no podemos hablar más con Álvaro Voy a ir a ver con María Julia ¿Qué? Pará, pará, José ¿Qué le vas a decir? Tú déjame a mí Llegó la hora Otra vez juntos, vieja amiga Tú y yo Va Tú y más chismán Solo tenemos una misión Proteger a Laura Ah Un pequeño taller Acompáñame Vamos a buscar hilo y aguja Sí, sí Está todo bien Álvaro está mucho mejor Pero Tipo que me re preocupa a Nadine En realidad te llamé por eso Y se está acá Ay, qué bueno Entonces los chicos ya No, en realidad nadie sabe nada Nadie está escondida en el cuarto de Sole Me dijo que te avise para que te quedes tranqui Tranqui ¿Cómo me puedo quedar tranqui si se vive escondiendo de todo el mundo? No, no puede seguir así Sí, ya sé Yo le dije lo mismo Además ella sabe que la van a volver a operar No puede bajar los brazos Tiene miedo Por ahí Con el tiempo se da cuenta sola No, sola no va a poder Yo la voy a ayudar Le voy a conseguir el mejor especialista para que la vea Es más ¿Sabés qué? Ya me voy a poner a buscarlo Besos, Talí Chau Pobre Nado Hola ¿A quién busca? Hola, ¿qué tal? ¿Te traigo esta encomienda para Nadia Finacio? ¿Ella está? No No, ella no está Está de viaje Sí Bueno Entonces no te puedo dejar nada Mira, el profesor Artunes pidió que la entregaran en mano Era un chiste Era un chiste Ella no está de viaje Se fue a comprar Y ahí viene Pero va a tardar mucho Así que si querés déjamela a mí Que yo se la hago llegar ¿En serio? ¿Se la hago llegar de verdad? Bueno, está bien, dale Bueno Ay, qué paquetito tan grande Esto es muy pesado ¿Qué trae ahí? Ay, no sé La verdad que no sé Bájalo Bueno Chau Sí, sí, chau Hasta luego Hasta luego Nadia Abrí esto Urgente Pero cuidado Solamente vos Puedes ver que hay ahí Al túnel ¿Qué habrá acá adentro? ¡Ponelas! ¡Ay! ¿Cómo hago? ¿Está llanto? ¿Qué tiene esto? Nada Nada Para hacer nada es muy grande Sí, sí A ver qué tiene ¡No! No lo pueden ver Porque es para la idea ¿Y por qué lo trajeron acá? Y bueno, para cuando vuelva, ¿no? Sí, para cuando vuelva ¿Me ayudan a subirlo? Pero, Tania No, no, basta No pregunten más nada Lo vamos a llevar arriba Por si María Julia lo ve ¿Entienden? Porque capaz nos lo saca Y hay que guardárselo a nadie ¿No? No, está bien Sí Bueno, chicos ¿No lo podemos despegar un poquito? No, Teresa, no No, chicos No tienen que ser chumas Porque es malo ser chumas En la vida no está bien ser chumas No, chico Qué mala onda Bueno, sí, mala onda ¿Me van a ayudar a subirlo? ¿Sí o no? Sí, claro Bueno, entonces Para eso está pesado Sí, sí, re pesado Re contra pesado Ojo, no se arneen Vamos, chicos Apúrense Ay, qué poca fuerza que tienen No toman la sopa Eso que no se puede hacer Eso rico Ay, tengo que hacer todo yo Uy, Josefita Vigila que no venga nadie Tieno Álbum de recuerdos. Mirá, Josefita, lo encontramos. ¿Qué será? No sé, no sé. Mientras no sea una trampa, ¿todo bien o no? ¿Pero de quién? ¿Viste? En estos días. En estos meses pasaron cosas bastante raras. ¿Te acuerdas de esos tipos que querían tu sombrero, eh? Sí, sí, yo me acuerdo, pero no, no, tal y eso no. Olvídate de eso, olvídate. Está bien, yo me olvido, mientras te acuerdes vos. Sí, sí, sí. Gracias por todo, eh. De nada. No, no, que gracias. Esperá, vamos a abrirlo. Yo quiero saber. No, 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 no. Lo voy a abrir yo sola. ¿Escuchaste? ¿Por qué vos solías? Si yo te lo traje, me mató. La curiosidad, por favor, déjame saber. Necesito... Gracias por todo. Chau. ¿Qué será? ¿Y si Stanley tiene razón? ¿Y esto es una trampa? ¿Y si... y si es el... ese tipo que... Hay una sola manera de averiguarlo esto. ¡Ay! ¿Hola? ¡Nadia! ¡Querida! ¡Qué gusto no escucharte! Mira, estaba por llamarte, sí. He avanzado muchísimo con el mapa. Mira, creo que tengo resuelto casi el misterio. ¿En serio? ¿En serio? Sí, esto te va a llevar no solo al tesoro de las tingalas, a tu abuela también, hijita. ¿De posta? Ay, ¿en serio? Gracias, profe. Claro, ahora entiendo todo. Por eso me mandó la caja, ¿no? ¿Qué es? ¡Caja! 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 Yo no te mandé ninguna caja, ¿eh? No sé nada. ¿Ah, no? ¿Está seguro usted? Haga memoria. Mira, no necesito, chiquilla. Yo tengo una memoria privilegiada. ¿Acaso, dime, yo te parezco despistado? No, 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 no. No me parece. ¿Que no te parece que...? ¿Eh? No, no, deje, no me haga caso. Listo, gracias y yo lo llamo. Chau. Entonces... Eso es una trampa. ¿Cómo hiciste, José? ¿Dónde lo sacaste? De la dirección. Lo tenía María Julia guardado. Sos una grande, ¿eh? Grande. Con esto le adelantamos el corazón seguro, ¿eh? Bueno, pero busquemos alguna foto que esté con Álvaro, ¿eh? Sí, chicos, pero apuremos, ¿eh? ¿Qué están haciendo? Hice una pregunta. ¿Qué están haciendo? Nada. Nada más, nada más. Nosotros estábamos... Sí, sí. ¿Qué tiene ahí atrás, querido? Eh... ¿Usted me está tomando el pelo? Eh... No, es una sorpresa para... Para Tali. Sí, para Tali. ¡Qué lindo! Bueno, muéstremela. Y no, si no, no sería una sorpresa. ¡Me muestra ya mismo qué está escondiendo ahí! Echarme a mí, encima que la tuve que aguantar de novia. No. Arruinó todos los planes. Pero no le va a salir tan barato todo esto, ¿eh? ¿Qué pensás hacer? Voy. ¿Hola? Sí. ¿Cosiguió la plata? Mire que se acabó el tiempo hace rato, ¿eh? Todos van a saber que... Mire, no me llames más, imbécil. ¿Quién era? El imbécil de Ferreira, el testigo. Quiere los 20 mil dólares todavía. Claro, él se piensa que yo le tengo miedo. Ay, Santiago. Yo que vos desaparezco. Sí, voy a desaparecer por un tiempo. Sí. ¿A dónde pensás ir? Donde no me encuentren. No se van a librar tan fácil de mí. Ellos ganaron la batalla, pero la guerra no terminó todavía. Mirá, yo pienso que... Nada, nada, Betina, nada. Yo voy a ganar esta guerra. Y esos mocosos van a tener lo que se merecen, va a saber. Qué falta de respeto que atropello Mi álbum de recuerdos. Díganme, ¿qué querían? ¿Pintarme bigotitos? ¿Reírse de mis caras? No, no, nada que ver, no. ¿Y entonces? Le queríamos mostrar cuánto lo quería Álvaro. Claro, bueno, porque a pesar de todo, es su sobrino, ¿no? Sí, aparte no lo puede abandonar ahora. Es cuando más la necesita. Además, seguramente en algún momento se tuvieron que llevar bien, ¿o no? Nunca. ¿Segura? ¿Álvaro nunca le hizo regalitos? Regalitos. Ahora que lo dice, querida, sí me hizo regalitos. Tengo unas fotos por acá, encantadoras, por cierto. A ver, acá. Esta fue la vez que Álvaro me regaló bombones. ¡Picantes los bombones! ¡Oh! Y le muestro algo más a ver acá. Cuando cumplí años, una vez después de soplar la vela, me estalló la torta en la cara. Les causa gracia, les causa gracia. Bueno, tengo miles de fotos con todos los regalitos y sorpresitas que Álvaro me hizo en la vida. Bueno, pero... ¿A eso le llaman querer? ¡Oh! Álvaro siempre me odió. Qué arron. Lo embarramos más. Nunca va a dejar que Álvaro o Álvaro gane. Tic-tac no hace, así que bomba no es. Ay, me muero de intriga por saber. Esto... A ver... ¡Ay! ¡Rana! ¡Andate! ¡Salí! ¡No! ¡No quiero que me vean! ¡Salí! 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 ¡No me toqué! ¡No me toqué! ¡No! ¡No me toqué así! ¡Estoy hecha bolsa! ¡Salí! ¡Soy un monstruo! ¡Soy un monstruo! ¡No digas! ¡Suéltame! ¡Salí! ¡Todo me sale mal! ¡Todo lo que digan que me vean! ¡No! Nadia, por favor. ¡No! ¡Salí! ¡Andate! ¡Y mejor que no le cuente nada a nadie! ¡Porque si no, yo me voy a seguir escondiendo a todo el mundo! ¡No quiero que nadie me vea! ¡Andate! ¡Andate! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Perdoname! 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 ¿Entendés, Álvaro? Me acuerdo de todo. Hasta de cuando le pusimos laxante a Juan Ignacio. ¿Se acuerda del casamiento también? No sabes lo contento que me pone. ¿Sabes qué? De a poco todo vuelve a la normalidad. Sí, casi todo. Porque bueno, yo no puedo pisar el hogar todavía y... Soledad que no parece tampoco. Bueno... Ya la vas encontrada, ¿no? Sí. ¿Sos optimista vos ahora? ¿Sabes qué? Estuve viviendo... La soledad, ¿no? Sí. En sueños, creo. ¿En serio? Sí. Sí, en el último sueño... Ella me decía que... Que los milagros existen, pero... Yo no sé por qué todo me sale mal. No puedo pensar en milagros si no está ella. No sé por qué... ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no...? ¿Por qué no me dice si está bien? ¿Dónde? ¿Dónde está? No sé. Eso no te lo puedo contestar. Lo que sí te puedo contestar es que... Tenés que confiar en Soledad. Mirá. Ahí tenés la prueba de que los milagros existen. Sí. Ahora sí. A Laura le va a encantar. Voy a ser un superhéroe de verdad. Álvaro, quererme. Por favor, si no quiere a nadie. Es un insensible. Toda la vida se burló de mí. Sí, vos. Con esta carita que tenés y esa risita de diablito. No sé, mirá. No sé por qué guardé tus fotos en mi álbum. ¿Y esto? Es la letra de Álvaro. Tía Majo, te quiero pedir perdón, por eso te escribo. A veces me paso con las bromas. Es que me dan risa las caras que hacés. Pero cuando te enojas tanto que te pones triste no me gusta. Porque yo te requiero. Y como vos siempre me cuidás, yo te voy a cuidar cuando seas grande. Ojalá veas esta carta pronto. Un beso. Álvaro. Sí. Este muera, ya perfecto, abuelo. Un beso. Bueno, llegó el momento. Ahí está, es él, estoy seguro. Ese que se disfrazó de mecánico y después abotó la avioneta. ¡No, no, no! ¡Pará! 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 ¡No, no, no! ¡Me están haciendo mal! ¡Me hacen mal, no! ¡Pará! ¡Que me están haciendo mal! Álvaro, ¿podemos pasar? Sí, Malena. Hola. Qué suerte que está bien. Sí, estoy un poco cansado, pero el doctor dice que está bien, que es normal. Te contó Lucas, ¿no? Ganamos, Álvaro. Yo sabía que le ibas a matar a Santiago, ¿eh? Pero, ¿cómo vinieron ustedes ahora? Los traje yo. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué? ¿Pasó algo? ¿Que volviste? No, no, no. No, no, querida. Simplemente te quería decir algo. Bueno, eh... Lo estuve pensando mejor y... Podés volver al hogar. ¡Bien! ¿En serio? No, no, no. Sí. Es buenísimo. Claro, eso. Si aceptás, ¿no? Podés volver al hogar como invitado. Como invitado. Lauri, Lauri, Laura. Qué raro. ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Prepárate. Prepárate para pelear. ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿A quién nunca voy a olvidar? ¡Ah! ¡Santia! ¡Ay! ¡Pobre Santia! ¡Pero callate, Nabo! Sé mucho más que vos. ¡Oh! ¿A quién le decís, Nabo, vos? ¿Vos, tarado? Pero callate, aparato. Ni a la bolita sabés jugar. Ponte. ¿Ah, no? Te llevo a agarrar y pobrecito. Te doy vuelta como una media. Te hago como 500 a cero. Pocita, no me vas a reír. ¿Quieres ver, Gil? Sí, quiero ver. Vamos a ver quién da vuelta a quién. ¡Ahí quedate, quédate! ¡Quédate! ¡Quédate, quédate! ¡Quédate, quédate, quédate! ¡Quédate! ¡Quédate, quédate, quédate! ¡Quédate, quédate! ¡Játala! 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 Se trata de rana, así que mejor me das con ella. Hola, ¿qué le hizo a Rana? ¿Quién es? ¡Hable! Rincón de luz es tu lugar Donde reís, donde lloras Rincón de luz para cantar Para bailar, para soñar Rincón de luz se encenderá Si lo buscas lo encontrarás Porque el rincón de luz En tu corazón está Acha, pacha, con tu alegría En el rincón de luz